No tengo pistas, ni tampoco pruebas Pero te veo de noche y me bajas una loquera No creo que exista, ninguna manera Que la gravedad me deje los pies en la tierra De otra galaxia, de otro planeta Juntos tú y yo, grabándonos De noche brillas ultravioleta De moléculas, ya vámonos A otra galaxia, otro planeta Grabándonos de noche brillas Ultravioleta, ya vámonos Fuera de todo lo que me ha tocado ver y conocer Mami, ¿por qué será? Como un chocolate al sol me da rito Pero sabe más rico Si íbamos de a poquito no teníamos en cuenta Que encontrar no iba a estar escrito No te voy a ni la alianza Ya no busca la silla Una noche no me alcanza Pa' todo lo que te haría De la tierra a la luna De la luna pa' arriba De la oscuridad una foto tuya me motiva De otra galaxia, de otro planeta Juntos tú y yo, grabándonos De noche brillas ultravioleta De molecolor, ya vámonos A otra galaxia, otro planeta Grabándonos De noche brillas ultravioleta Ya vámonos Ya vámonos Grabándonos Ya vámonos Ya vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, grabándonos Vámonos, vámonos, vámonos No tengo pistas, tampoco pruebas Pero te veo de noche y me bajas una loquera No creo que exista, ninguna manera Que la gravedad me deje en los pies o en la tierra De otra galaxia, de otra planeta Juntos tú y yo, grabándonos De noche brillas, ultravioleta Demola el color Ya vámonos a otra galaxia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!